Rafael Pérez Botija es un compositor, arreglista y productor de una cantidad innumerable de éxitos, que lo posicionan como uno de los músicos más importantes de habla hispana en el mundo de la balada y música romántica. Su importancia, así como su talento, es tan grande que logró componer canciones que hoy en día son icónicas y que colocaron en los primeros lugares de las listas de popularidad a muchos intérpretes bastante reconocidos a lo largo de España y Latinoamérica. La historia de la balada en el mundo no sería la misma sin su presencia. Si ustedes son del tipo de persona que ha escuchado baladas o música romántica, seguramente reconocerán nombres como Rocio Durcal, Lucero, José José, Dulce, Enrique Iglesias y muchos otros de los que daremos a continuación que le dieron voz a las composiciones del maestro. Les mostraré algunos fragmentos de las canciones más populares creadas por Rafael Pérez Botija y si quedan cautivados e intrigados por saber más acerca de la vida y del legado musical del maestro, siéntanse bienvenidos a quedarse al resto del video. ¡Hasta la próxima época! ¡Hasta la próxima época! Que comer manzapan es tu rol y vomitar de anillo Hay que ver como es el amor, que vuelve a quien lo toma Gabilano Paloma, pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma por querer ser Gabilano Tu muñeca, eso es, la que tienes arrastrándose a tus pies Tu muñeca, sí señor, tu juguete cuando juegas a la... Rafael Pérez Botija García nació el 26 de octubre de 1949 en Madrid, España Ha sido compositor, arreglista, director y productor Y hasta apenas hace poco se catalogó a sí mismo como intérprete Su carrera comenzó en 1967, a la edad de 16 años Rafael comienza haciendo canciones para un grupo de música pop llamado Los Pasos De donde destaca la canción Primavera en la Ciudad Con la primavera la ciudad, todo ha cambiado de color Como hace más calor las chicas ya se quitan ropa Y hay que ver como la gente canta, corre de yemas Después, en 1971, Rafael crea un grupo vocal llamado La Compañía Donde ficha a antiguos miembros de otros grupos de la época Como Los Pasos o Agua Viva Hasta reunir una formación con ocho miembros De este grupo destacaron canciones como Gitano y El Soldadito En 1975, compuso para el famoso grupo vocal español Mosedades La canción Que Pasará Mañana Incluida en su disco La Otra España Pasaron treinta años de amor Y aún te sigo amando ¿Qué va a pasar mañana Si tú te marchas Y yo me quedo? No iré donde tú vayas Si te vas cerca Si te vas lejos En aquellos años, también compuso la canción Susanita tiene un ratón Para el grupo español Los Payasos de la Tele Esta canción se hizo muy popular Y es muy sonada en las fiestas infantiles Que por cierto, en la década de los noventas Se popularizó en México Por el grupo Onda Vaselina Que hoy en día se llama OB7 La historia de aquella canción Es la siguiente Es la siguiente A una mujer que entró en mi vida hace unos 50 años A la que habló Y espero que sigamos escuchando Es mi cuñada Mi cuñada es Susana A la que cuando tenía 7 años Y yo ya sabía que fue su hermana En esos años Conoce a un joven de un grupo musical Que le llama la atención Por su portentosa voz Y su buen parecer Aquel muchacho Era Pablo Abraira A quien le hace su primer álbum Como solista Llamado 30 de Febrero De donde salen temas Que popularizaron al cantante Por toda España Tales como O tú o nada A fuego lento Y Gavilán o paloma Amada mía dulcera Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta y óyeme O tú o nada Amada mía dulcera A fuego lento Amada mía dulce Este último tema viajó por todo el mundo gracias a que muchos otros lo interpretaron en otros países e incluso en otros idiomas. Solo por citar algunos ejemplos, Miguel Gallardo en la misma España, Julio Iglesias en francés, Aydic Dic en italiano, Chayanne a lo largo de Latinoamérica y en México José José. ¡Gracias! ¡Gracias! Al siguiente año, Rafael vuelve a colaborar con Pablo con el tema Pólvora Mojada y Amor Marinero. ¡Gracias! 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 Este álbum incluye entre los temas compuestos por Rafael, Girasol y Agua de dos Ríos. Un granito de esperanza, al borde del amor, Girasol. A ver si quieres entender que ya no puede ser Agua de dos Ríos. Pero su participación destaca más en los arreglos musicales para la canción Vivir así es morir de amor. Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Y por amor no quiero más vida que su vida Melancolía En los siguientes años siguió dándole canciones a José José Curiosamente en 1980 le dio una canción llamada Amor, Amor. Este era el sexto tema del disco, pero fue tal el éxito de este sencillo que todo el álbum recibió ese mismo nombre. En aquel mismo año trabajó con el cantautor uruguayo Sergio Faccelli, a quien le compuso temas como Mañana por la Mañana, Fuego y Quiere Metal como Soy. Tu cuerpo es un volcán, llevas fuego dentro, si te toco yo lo siento, fuego, fuego. Mañana por la mañana me despertaré Y lo primero en querer serás tú, amor Luego de este álbum llamado Fuego, Sergio recibió en España tres discos de oro y el premio Revelación como Cantante. Estos temas le produjeron una proyección internacional en Latinoamérica y Estados Unidos. En 1981 comienza lo que considero como la cúspide en el trabajo de Rafael Pérez Botija como productor en la discográfica Ariola, cuando trabaja con Rocio Durcal de su álbum Confidencias. Los primeros sencillos en lanzarse fueron No sirvo para estar sin ti y La gata bajo la lluvia. Y es que no sirvo para estar sin ti y es que me pierdo donde tú no estás. Tuya es mi suerte, tuya es mi vida, me llevas prendida allá donde vas. Ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti. Este último tema valiéndole para la cantante los primeros lugares de popularidad en España, Estados Unidos y Latinoamérica. Convirtiéndose así en una de las canciones más importantes dentro de su carrera musical y un himno para los corazones desgarrados por el desamor y la pérdida. Aquel mismo año, Rafael siguió con las tareas de composición, producción y arreglos musicales para José José, con el álbum Gracias, donde nos regalaron temas inolvidables como Preso y Me Basta. Mientras yo soy peso, en la cárcel de tus besos, en tu forma de hacer el pulso a lo que llamas amor. Me basta por un poco de tu amor. En 1982, produjo para José José el álbum Mi Vida, donde destacan dos de los temas más famosos del intérprete. Por un lado, Desesperado, un poema a manera de ruego que considero como uno de sus trabajos más bellos. Vuelve, aunque vengas de Dios, sabe dónde, aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado mil manos, para ti es igual. No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado, no me importa si estás limpia, no me importa tu pasado. Vuelve, te lo entorno porque estoy desesperado. Pero la canción que más resalta y que describe la biografía y experiencias de vida que el autor veía en José, producto de la amistad que desarrollaron, fue Mi Vida. Yo he rodado de acá para allá, fui de todo y sin medidas, pero te juro por Dios que tú no pagarás por lo que fue mi vida. Aquel mismo año, le produjo a la actriz y cantante Dulce el álbum Heridas, de donde se desprenden interpretaciones sensacionales de grandes temas, como lo son Heridas, Cara a Cara, Déjame Volver Contigo y Échame la Culpa a mí. No quieres entenderlo, mi amor, yo no te amo, te estoy haciendo heridas, heridas, nada más, cada vez que me miras y no quiero vivir. Cara a cara, fríamente, aguantando la mirada fijamente, de frente de verdad. Seré tu amante o lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras, haz contigo lo que quieras, reina, espiada o mujer, pero déjame volver, volver contigo. Al siguiente año, tras el éxito de su anterior álbum, Rocio Azurcal decide interpretar nuevamente otro álbum de baladas junto con Pérez Botija, llamado Entre Tú y Yo. Lanzando como primer sencillo, Jamás Te Dejaré, posicionándose rápidamente en los primeros lugares de popularidad. Y es que me importas tú, y casi nada, que yo no sé vivir, si tú me faltas, y es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué, jamás te dejaré, jamás mi vida. El álbum logró conseguir disco de platino y disco de oro en México. Otros temas que destacan de este álbum son Tu Foto en la Pared y Amor no Gracias. Amor mío, no he intentado todo, créeme, sin ti no puedo seguir viviendo. Amor mío, que seas siempre, siempre muy feliz, perdóname, te quiero. Amor, no, gracias, por qué buscar al amor, el más cruel de los piranos, intrigante, seductor. En 1984, realiza Reflexiones con José José. Esta fue la primera producción en la cual Rafael fue el compositor de todos los temas del disco. Con los sencillos de Payaso, E y Que, este disco se hizo merecedor a un disco de platino por sus altas ventas. Y es verdad, soy un payaso, pero qué le voy a hacer, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Dicen que soy un payaso, que estoy muriendo por ti, y tú no me haces ni caso. Y que, si nos llaman de todo, y que, si nos juzgan o no, y que, aquí solo contamos tú y yo. De este álbum salió un tema que profetizaría el futuro de la carrera del cantante, y de muchos que están en el medio artístico. Aquí el tema es Seré. Esta canción es la biografía de este servidor, la biografía artística de este servidor, pero yo siempre he pensado que debo compartirla con todos mis compañeros cantantes. Es prácticamente la biografía de todos nosotros los cantantes. Se llama Seré. Un día llegará, que yo, de tanto que cante de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida pasar. Seré un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie tomó, solo los años. Seré un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie tomó, solo los años. Echando a las palomas, paz. ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias! Esta canción se cumplió hasta la última letra, puesto que en los próximos años el intérprete más exitoso del compositor terminaría perdiendo la voz a causa de enfermedades y algunos excesos. No se sabe si Pérez Botija tuvo una premonición cuando escribió para José aquellas letras, por ejemplo, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie tomó, solo los años. Seré un sueño que sí se cumplió, otro al que nadie tomó, solo los años. Ese mismo año de 1984 siguió cosechando éxitos en la voz de Dulce, con la producción de su disco Tu Muñeca, donde destacaron enormes temas, tales como Hielo, Fui Demasiado Fácil y Tu Muñeca. Fui Demasiado Fácil para ti, amor. Fui Demasiado Fácil para ti, fui Demasiado Fácil para ti, amor. Tu Muñeca, tu muñeca, eso es, la que tienes arrastrándose a tus pies, tu muñeca, sí señor, tu juguete cuando juegas al amor. En 1985 produjo el álbum Promesas para José José, donde de nueva cuenta el compositor de todos los temas fue Rafael, además de que él es quien funge como arreglista, director y productor del disco. Con este álbum, el cantante se hizo merecedor a un disco de platino por sus altas ventas, el sencillo más escuchado de esta producción fue Me Vas Echar de Menos. En 1987 se mantuvo la bonita mancuerna de producir un álbum con todos los temas escritos por Pérez Botija y con la voz de José José en Soy Así, el cual fue un gran éxito de ventas. Soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos ya lo sé, nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré. En el 2005, otro cantante mexicano conocido como Valentín Elizalde grabó un cover del sencillo y lo incluyó en su álbum con el mismo nombre. Soy así, así nací y así me moriré, con todos mis defectos ya lo sé, ya lo sé, nunca te engañé, nunca te mentí, nunca lo negué. Soy así, y sé muy bien que nunca cambiaré. Esto es curioso porque Rafael Pérez Botija dio pie a que dos mexicanos en diferentes épocas hicieran discos con el mismo nombre y mismo sencillo. En 1991, el compositor, arreglista y director de todos los temas para el álbum Solo Pienso en Ti de Lucero fue Rafael Pérez Botija, quien le ayudó a la cantante a salir de la imagen de artista juvenil para adquirir una imagen más madura, donde sus fanáticos escucharían a una Lucero más madura cantando temas románticos y en la que el compositor español encontraría a uno de sus más célebres intérpretes. Las canciones Electricidad, Amor Secreto, Ya No, Tu Desdén y Autocontrol fueron convirtiéndose en clásicos de los 90 y en éxitos dentro de la trayectoria de Lucero. Tu desdén, el frío de tu mirar, a quien juraste morir, amando, 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 sí, tu desdén. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural. Una sensación que me fascina, electricidad. Amor secreto, flor de cristal, sin ti no vivo, contigo igual. Amor secreto, trágico error, contigo nada. Sin ti, sin ti. En 1993 siguieron trabajando juntos. Pérez Botija produjo, escribió y arregló todos los temas de su disco Lucero. Este álbum consolidó la carrera musical de Lucero, convirtiéndola en un referente de la música pop en español. Las baladas, veleta, sobreviviré, el número uno, y si no podemos amarnos, fueron los sencillos que fueron número uno en la mayoría de los países latinoamericanos. Tú eres mi rey, número uno, siempre lo fuiste y lo serás, tú eres lo más. Sobreviviré, claro que sí, aunque reviente contigo o sin ti. Sobreviviré, ya no verás. No sabes a dónde vas, no entiendes lo que es amor, tu única ley, el palo que te sugera, eres una veleta. Rafael Pérez Botija fue un pilar en los inicios de la carrera de Enrique Iglesias, ya que fue quien le produjo sus primeros tres discos. El primero, llamado Enrique Iglesias, ganó un premio Grammy al Mejor Álbum de Pop Latino. Los cinco sencillos del álbum lograron alcanzar el puesto número uno del Hot Lady Tracks de Billboard. Estos son Si tú te vas, Experiencia Religiosa, Por Amarte, No Llores por Mí y Trapecista. Experiencia Religiosa, Por Amarte, No Llores por Mí y Trapecista. Rafael fue el compositor de los temas, Trapecista, Si Juras Regresar y Muñeca Cruel. Loca, jugaste a trapecista y sin red, y el amor vieja, y el amor es cruel, nos hace estar de ti. Aquí está mi nombre, para que pongas racionada una cruz. Aquí está el final de mis sueños, escrito en tu papel, muñeca cruel. Aquí está mi sangre que aún se altera cuando me hablan de ti. En su segundo álbum, Vivir, los sencillos Enamorado por Primera Vez, Solo en Ti y Miente, llegaron al primer puesto de la lista Hot Lady Tracks de Billboard en Estados Unidos en 1997. Porque tú eres solo para mí, y una mirada a mí ya caí, enamorado por Primera Vez, Solo junto a ellas fingir, siento ganas de huir, a tus brazos. Necesito lo que te aumentas, necesito verte un día más, y solo pienso en ti, solo en ti. Oye en tu mirada y no sé qué, algo especial. Miente, dime que me amas, jurame que nunca, piensas alejarte de mí. Miente, véname los ojos. Los temas compuestos por Rafael fueron Lluvia Cae, Tu Vacío, Miente y El Muro. Lluvia Cae, lentamente sobre mí, que de maldad, si contigo estoy feliz, ay, 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 me estoy enamorando. De repente me doy cuenta de que ya no estás, y me estremece la agonía de no verte más. Y en el silencio de la noche se hace inmenso amor, y tu vacío me reveló. Por último, en 1998, Pérez Botíjal le produjo el disco Cosas del Amor, de donde destacan temas como Nunca te olvidaré, Cosas del Amor y Esperanza. Las canciones compuestas por Rafael fueron Cosas del Amor, Desnudo, Sirena, Dicen Por Ahí y Ruleta Rusa. Cosas del Amor es, 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 yo creo que es de las mejores canciones que ha escrito Rafael Pérez Botíjal. La escuchas y la vas escuchando, la vas escuchando, y te va entrando, te va entrando, hasta que se convierte la canción como en un bico. Como habrán visto, es tedioso hacer un recuento de todos los trabajos que ha realizado el maestro. Su influencia y presencia en la música romántica es notable a través de varias décadas, e incontables intérpretes han rescatado temas de sus composiciones. Han sido tantos que sería imposible poder hacer el recuento de todos, pero no quería dejar fuera a otros artistas, como Maciel, Parchís, Vicente Fernández, Raúl Di Blasio, Miriam, Lucía Méndez, Gloria Trevi, entre otros. En el 2010 y años posteriores, produjo tres discos en la voz de Cristian Castro en tributo a José José. Tu amor, amor, que te pintas de cualquier color. Además, en los últimos años, muchos cantantes y grupos musicales, como Molotov, Alex Sintec, DLD o Mon Laferte, le han dedicado tributos a José José y Rocío Durcal, y es fascinante ver cómo las composiciones del maestro Rafael Pérez Botija siguen presentes y han ido evolucionando a los géneros musicales y estilos contemporáneos. ¡Gracias! 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 Hoy en día, Rafael está jubilado, pero sigue acudiendo a eventos y entrevistas, y en el 2019 se presentó en la Ciudad de México, haciendo su debut como intérprete. Gracias a su afiliación a la Sociedad de Autores y Compositores de México, donde tuve el honor y dicha de escucharlo en vivo. Pude conocer la grandeza y humildad de este hombre al escucharlo compartir sus anécdotas, sus historias, los artistas que nos acercaron sus canciones, sus letras de amor y desamor, y el largo y difícil camino al éxito. Quiero resaltar y mostrarles una parte de su proceso creativo que ha contado en entrevistas. ¿Cómo escribes Gavilano Padomay y para Pablo Abreira? Me acuerdo que estaba en la bañera. ¿Componiendo esto en la bañera? Sí. ¿Tú compones con guitarra? No, yo compongo a nada, a nada, de cabeza. Y cuando se me ocurre una melodía la escribo en un papel, y cuando se me ocurre una letra también. ¿Y cómo la escribes en un papel? En música. ¿Tú sabes música? Sí, yo soy arreglador también, y soy productor. ¿Y luego la letra también le hiciste tú, de Gavilano y para Pablo? Sí, yo siempre hago la letra y la música, y el arreglo y la producción. ¿Cómo nace esta primavera en la ciudad, Rafael? Pues mira, esto es una batallita. Venía de casa de mi madre de cenar, cuando estaba en un colegio mayor, con una pierna rota, porque yo esquiaba, y venía por la noche caminando hacia la universitaria con mis muletas, y cuando llegué al colegio mayor la tenía escrita. ¿La ibas cantando por el camino? Sí, me salió por el camino. Yo he hecho muchas canciones así, caminando, de hecho así es como componía, porque ya estoy jubileta, pero yo componía así, conduciendo o caminando. Me ponía en la situación del personaje, sufría el personaje, la vivencia de ese personaje, que la vivencia encaje con el personaje y contarlo lo mejor posible. Vamos a ver, yo no experimenté esas situaciones, adiós, gracias, pero sí lo viví en mi imaginación y siempre lo he tenido que poner en el personaje, y muchas veces lo he pasado mal. La inspiración viene más fácil cuando tienes 25 que cuando tienes 65, sino que si estás demasiado cómodo tampoco te va a venir la inspiración, por lo menos a mí de hecho tenía que buscarme estar incómodo, no estar eso, me marchaba yo solo, y bueno, a partir de ahí tener mucha suerte y que venga el momento. Pero para mí siempre momento de euforia. Para finalizar, les traigo un dato curioso, ya que me llamó mucho la atención escuchar cómo le gusta al compositor expresarse o referirse acerca de la persona amada. Y es que siempre que en sus letras llama a su pareja, le dice como forma de cariño, amor o corazón. Y a continuación, les presentaré fragmentos de canciones donde pueden ver algunos ejemplos que he podido rescatar tras escuchar muchas veces sus canciones. Me sentirás a gusto, amor, y me dirás te quiero. Y cuando quieras irte, amor, te abrigaré primero. Y te daré mi llave, amor, y luz en el sendero. Y no sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Mírame. Así que no te puede ir mejor. Y que fue de tu pelo, de tu precioso pelo, amor. Es precioso cruel y total, eso duele, amor, eso me hace mal. Tan solo una oportunidad, amor, ya me dirás qué mal te puede hacer. Fui demasiado fácil para ti, amor. Amor, goza de tu triunfo. Es amene tu mente, pero amor, no te arriesgues nada, disimula. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. El amor es como es. Amor, que al fin te lo han contado, amor. Seguro que te han dicho, ten cuidado. Jamás te dejaré. Amor, lo juro. Ya sé que me avisabas, hacía tiempo. Amor, ten mucho cuidado. Amor, que te dolerá. No quieres entenderlo, mi amor. Yo no te amo. Me juraste, no hay obstáculos. Seré tuyo para siempre, amor. Y ya ves, no ha sido así. Te estoy tratando mal, amor, y no puedo evitarlo. Y juro que no hay nada, amor, que me torture más. Te estoy hiriendo tanto, amor, que ya no te merezco. Esperándote, amor. Pronto, que me haces mucho daño. Amor, lo digo muy de veras. Haz conmigo lo que quieras. Reina, espiada, mujer. Amor, esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. No finges, no te escondas, no te escondas, no te escabes, no te cibules, amor. Amor, cuídate bien, ya sabes. Es como bruma caliente que rosa mi mente. Amor, cuídate bien, ya sabes. Con solo las migajas de tu vida. Amor, tú me haces falta, pero toda mía, toda mía. Bailenos otra vez, que paren el reloj. Amor, ya están poniendo nuestra última canción. Y en el silencio de la noche se hace imenso, amor, en tu vacío. Jamás te he visto tan bella, te lo juro. Cuánta gente hay amor, estás feliz. Tu amor, vives en otro mundo, y yo adoro ese mundo. Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir amor. Con esto hemos llegado al final del video. Espero que haya sido de su agrado y que pudieran apreciar la importancia que ha tenido Rafael Pérez Botija en la carrera de muchos artistas tan importantes. Lo considero un maestro y un genio musical por todo lo que representa. Reconozco su buen ojo y dedicación como productor musical para impulsar artistas. Admiro su dirección para empapar a sus cantantes y llevarlos hacia dar de sí su mejor interpretación. Disfruto los arreglos musicales tan finos que hizo que reconoces enseguida la canción que estés escuchando. Y sus composiciones con letras tan bellas cuando hablaban de amor, tan lamentosas cuando hablaban de desamor, y tan pasionales cuando hablaban de erotismo. Siempre conservando una elegancia y ternura que no caían jamás en lo vulgar. Nos ha dejado un legado musical que no podrá extinguirse mientras siga habiendo gente que se enamore y guste de disfrutar tan hermosas baladas románticas para aderezar sus propias vivencias. Desde México le enviamos un saludo y un agradecimiento enorme al gran maestro Rafael Pérez Botija. Si quieren disfrutar más de él, pueden ver mi video de Bohemia 58, donde pude verlo en vivo y gracias a Dios, tener el mejor asiento del lugar, donde pude estar muy cerca y sentir que lo conocía cara a cara. Con esto concluyo este capítulo sobre el legado de Rafael Pérez Botija, que es parte de una serie de videos donde documento lo más importante a mencionar sobre los creadores detrás de la música romántica que han marcado épocas y dejado huellas en nuestros corazones y mentes, que a veces ni sabíamos que ahí estaban. Nos vemos en un siguiente video y me despido cordialmente. Gracias por escucharme hasta el final. Hasta la próxima. Gracias.